Hemos llegado aquí al acuario. Ahí en la parte de arriba está el nombre, vamos a ver si se ve. Es un área de entretenimiento aquí en Morović, Sur Carolina. Tiene parqueadero, miren, allá está la casa volteada. No sé si se vea, pero vamos a entrar aquí. Ay, miren, o la que hiciste del, la planta la hicieron en forma de tiburón. ¿Dónde está la entrada? Ay, mira, Emily, es como delfín. Y una tortuguita, qué bonita. Aquí están los piquets. ¿Dónde está? Paula Deens. Oh, ahí hay uno. ¿Se siente fresco, Emily? Yo he traído mi suerte. Ay, mira, qué bonito. Toda la parte de allá, vamos a visitar. Oh, aquí venden recuerditos, playeras, pero vamos a entrar primero. ¿No quieres que te tome una foto ahí con los pescados? Cuando yo. Ah, ¿qué? ¿Cuál es la entrada aquí? Sí. Emily, pero quieres ir al baño. ¿Cuál es el baño? Oh, acá está, mira, déjame pasar. Mira, ¿qué son estos? Parecían tonas. Parecen tonas. Mira, Emily, ese pescado. Ese se llama Oflache Frogfish. Oh, sapo pescado. Me imagino, tiba, si tiene cara de sapo, miren. Tiene visión doble, supuestamente. Tiene visión doble, supuestamente. Vamos a ir a ver. 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 Ve con mantis. Allá está escondido. No sé, no va a salir. Este. Ay, mira, Emily. Este. Mira. Qué belleza. Ay, qué bonito. Mira. Mira el globito que está allá. Ay, qué lindo. Me encanta este. Mira la pancita, pareciera que estuviera embarazada. Es el Bangai Cardinal Fish. Bangai. Es un grupo de 500 pesados. Ay, esos están hermosos también. Mira ese que está ahí. Sí, qué río. No sé, no sé qué se va. Ah, el Bangai Cardinal Fish. Ah, este es como un pescado de, 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 de. No, Penguin Wars. Oh, acá está el American Lobster. Y por, ¿cómo? Porcupine King Crack. Oh, este es como espinoso. Qué curioso. Míramelo aquí. Míramelo. Ay, mire el otro. Ese está curioso. Está bueno para un caldo. Ahí están los demás. Y este otro de aquí. Es el Lobster. Ese que vemos en las tiendas. Oh, allá en la caja hay uno azul. Uy, está bien grandote. Ajá. Pero el azul que está adentro, eso que está hermoso. Mira, ya me le de ella. Sí, pues es el que te dije que está bien grandote. Oh, sí. Hermosísimo. Y mira, allá también adentro hay otros. Oh, hay varios. Pero que se ve más, pero enorme. Sí, sí. ¿Será por el agua? También. Pero adentro hay uno azul que no quiere salir. Ese está bonito. Se ve así raro. Ahora vamos a Penguin Playhouse. ¿Cómo te puedes ir por abajo? Oh, pero allá hay gente. ¿Puedes meterse ya? Sí, pues te quiero. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Va a ser chiquitito? ¿Ya se ha salido la señora? ¿Quieres entrar? ¿No se ha salido la señora? ¿Ya? ¿De qué? ¿No? No, no. ¿No? No, no. ¿No? ¡No! ¿No? 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 Vamos a otra área, Planet Yeliz. Pirañas? 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 Seguimos en y seguimos juntos ¡Mira esto! ¿Esto es un catfish? ¿Qué es esto? ¿Dónde? 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 ¡Oh, mira! 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 ¡No! Estos son los timurones Son como muy ansiosos, ¿verdad? Oye, eso está impresionante, los dientes ¿Viste, Emily? Emily, arriba, ahí va ¡Wow! ¡Wow! ¡Superside! ¡Wow! ¡Ay, qué lindo! ¡Mira la tortuga, Emily! ¡Aquí! ¡Ay, qué hermosa! 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 ¿Dónde? ¿Todavía no pueden pasar por allá? ¡No, tenemos que dar la vuelta! ¡Ay, tenemos que dar la vuelta! ¡Mira! ¡Wow! ¡Muchos pescados! ¡Muchos! ¡Ay! 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 sí y cuáles son las estrellas las olas con las conchitas han de estar pegado o escondidas ellas se entierran solitas en arena mirarlas así con los lentes me da dolor a caer sí, hace como que no vi ninguno mirar así como está vivo es que si te acercas mucho como que se ve, mira el amarillo que hermoso aquel la maravilla de los pescados mira el caballito el color octopus o está, no se misma ahora están escondidos es que ese se camuflajea ah, si no te permiten fotografiar conmigo no se ve y por qué no permitirán porque ya lo dañaron el pecho mmm 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 aquí está estos son los dragones de mar dragones de mar mira como se ven qué curiosos esto me recuerda a lo que se le dio en las películas de corrupción jajaja oye acá hay otra están como dormidos están como dormidos acá son otros pero ponen diferente ahí te sientas y te tomas un otro aquí el otro no, aquí yo tenía aquí le metí uno porque ¿por qué? porque esto es los tickets ah 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 ¡Gracias! ¡Mira esta! ¡Wow! ¡Qué hermosa! ¡Bien que hermosa! o ellos cambian de color mira se hacen grandotos y 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 yo no tengo pila pero aquí te dice todos los tipos de y 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